¿Qué mensaje le darías a mujeres que nacieron con escasos odores estéticos o de belleza y están viendo una mujer como tú? Muy buenas noches Guatemala, ¿cómo están? Realmente yo considero que ninguna mujer es escasa de estereotipos porque toda mujer es bella, toda mujer para creerse, para que los demás la crean bella tiene que creerse bella a ella primero porque lo que a una mujer la hace preciosa y la hace perfecta realmente es su esencia y realmente es, y realmente ella se cree, su amor, su presencia, su talento, su esenso, su creencia, su pasión todo eso la hace bella a una mujer, no solamente el estereotipo físico que realmente muchas veces nos intentamos buscar para ser aceptadas por la sociedad mujer, quiérete, mujer joven, mujer adolescente, todas somos bellas, todas somos princesas ¿y saben por qué? porque en mi creencia, en mi creencia todas somos unas princesas porque somos hijas de un rey y ese rey es Dios muchas gracias muchas gracias Ecuador Este es el universo 2015 Tenemos gente que tiene cheiro de rosa de avela Tem perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem tudo Mucho más que un día yo sonhei para mí Tem a pureza de un anjo querubim Yo trocaría todo Para te ver aquí Yo toco mi paz por un beijo Yo troco mi destino para vivir o seu Yo troco mi cama para dormir na sua Yo troco mi estrellas para te dar a lua Em todo lo que tú quieras Y si tú quieras Yo tengo que ser mi amor Yo troco mi paz por un beijo Yo troco mi destino para vivir o seu Yo troco mi cama para dormir na sua Yo troco mi estrellas para te dar a lua Y todo lo que tú quieras Y si tú quieras te do mi sobrenome Justana Britton Oh no Tower melted In the name of the universe Get in the universe We thank the presence of each of you And of course the hospitality The heart of Mayan world Guatemala Bala, sede oficial de Team Universe 2015. Buenas noches y felicidades a Ecuador. Buenas noches y felicidades a Ecuador.